Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Mi nombre es Adrián González, soy profesor de instrumento armónico. Bueno, básicamente, bienvenidos a mi casa. Vamos a hacer algunas clases mediante los videos en YouTube. Voy a subir un video por semana para ir avanzando de a poco con algunas cuestiones generales. La idea no es hacer un video largo, o sea, que dure entre 5 y 10 minutos, que a ustedes les sirva y que puedan trabajar desde sus casas. Vamos a hacer un grupo de Facebook, seguramente ya está hecho. Les voy a dejar un link que va a llevarlos a YouTube, donde van a ver estos videos. Después les voy a pasar bien las consideraciones que tenemos que tener en claro para poder interactuar y ordenarnos bien en el grupo de WhatsApp. Sé que ustedes, muchos de ustedes están tocando, algunos los conozco, y muy bien, están tocando muy bien. Y hay algunos que empiezan de cero. Yo voy a empezar desde cero. Van a ver que empiezo sin ningún conocimiento musical, así que quédense tranquilos, lo vamos a ir abordando despacio. Después, si hay consultas, en WhatsApp lo vamos a ir resolviendo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar un poquitito para no extendernos mucho. Esto es piano armónico, como les dije. Y vamos a ver ahora desde arriba, así que tengo otra cámara, cómo desempeñarnos en el instrumento, en el teclado. Bueno, muy bien. Acá estamos frente al teclado de un piano, como pueden observar. Nosotros tenemos teclas blancas y teclas negras, y que están distribuidas de manera igual, ¿no? A lo largo de todo el instrumento. Fíjense que tenemos la agrupación de dos teclas negras, tres, dos, tres, y este patrón se va repitiendo a lo largo de todo el instrumento, ¿sí? Nosotros, salvo que tengamos algún problema, tenemos cinco dedos, ¿sí? Correspondientes a cada mano, de los cuales, ¿sí? Vamos a tener que ponerle un número, que es lo que posteriormente vamos a llamar digitación, ¿sí? Los dedos uno van a ser el dedo gordo, los dedos dos van a ser el índice, tres, cuatro y cinco. De tal manera que si yo les digo el dedo uno de la mano derecha, ¿sí? Va a ser este dedo gordo, ¿sí? Si yo les digo el dedo uno de la mano izquierda, va a ser este también el gordo, no va a ser este, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar. Fíjense como les dije que teníamos dos teclas negras, tres, dos y tres. En el primero de las dos teclas negras, ¿sí? Vamos a tocar esa notita con el dedo uno de la mano derecha. Y vamos a hacer lo que llamamos en música una escala, ¿sí? Como si fuese una escalera, tocando una por una las notas que le quedan a cada dedo. En esto es importante, ¿sí? Que los dedos estén relajados y en una posición cómoda y relajada, que no estén ni estirados ni muy sobre el teclado, ¿sí? Y que tampoco, un error muy común, ¿sí? Que lo van a ir puliendo, es esto, fíjense. Tensarlos y que los sonidos queden sonando, ¿no? Cuando nosotros tocamos, tenemos que tocar la nota y soltarla cuando llega la otra, ¿no? ¿Sí? Hacemos el ejercicio para ver cómo responden los dedos para una dirección y para la otra. Lo mismo va a pasar con la mano izquierda, ¿sí? El dedo uno, en la primera de estas teclas blancas que tienen por delante la agrupación de las dos teclas negras, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Pero en espejo, ¿sí? Fíjense que la derecha iba para allá, y luego volvía. La izquierda va a ser al revés, va a ir para el lado izquierdo y vuelve para el derecho. Vamos a hacerlo en simultáneo, ambas al mismo tiempo. Y luego vamos a ir repitiendo, ¿sí? Cada una de las notas. Muy bien. Como ustedes, muchos de ustedes, no empiezan de cero, ¿sí? Esto les va a resultar muy fácil para los que empiezan desde cero, ¿sí? Se van a dar cuenta que mover los dedos no es una tarea tan sencilla, ¿sí? O sea que los vamos a tener que ir, ¿sí? Amaestrando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que se vayan moviendo cuando tienen que moverse. Muy bien. Ahora, el segundo ejercicio que les voy a pasar, ¿sí? Es independiente a cualquier nota, tecla, ¿sí? Que elijamos. Y esto va a servir tanto para los que ya tienen un conocimiento como para los que no. Entonces vamos a elegir cualquier nota, ¿sí? Con la mano izquierda, ¿sí? Con el dedo uno de la mano izquierda. No importa, ¿sí? Alguno tiene el conocimiento de las notas musicales o no. No importa. Yo voy a elegir esta que está acá. Voy a tocar y voy a tocar con el dedo dos y volver a tocar la que elegí. Repito. Voy a hacer todo el ejercicio para que se den cuenta de qué se trata esto. Fíjense que yo elegí esta como primera, ¿sí? Y fui alternando con los demás dedos, ¿sí? De la mano. Primero. Una vez que se me agotaron los dedos, este dedo cinco se va a correr a la izquierda. Y se va a correr por segunda vez y vamos a hacer un salto a la nota que estábamos al lado y volver a repetir toda la operación. Corro una vez, corro dos veces y salto. Y vuelvo a repetir la misma operación. Por lo pronto vamos a hacer exactamente lo mismo con la derecha, salvo que no vamos a empezar con el dedo uno, sino con el dedo cinco, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto, en realidad, ¿sí? No vamos a empezar con la misma nota, con el mismo dedo, ¿sí? En la izquierda hemos empezado con el dedo uno. Y acá vamos a empezar con el dedo cinco, por lo tanto los roles son distintos. El dedo que se va a mover del lugar va a ser el dedo uno en el caso de la derecha, salto, ¿sí? Esto es importante. Son ejercicios técnicos, ¿sí? Que nos van a ayudar a mover un poquito los dedos. Cuando tengan un poquitito de práctica y se les sale, ¿sí? Van a elegir la misma nota en cada lugar. Si yo elijo, por ejemplo, esta notita que está por delante de las dos teclas negras, voy a elegir exactamente la misma en el otro lugar. ¿Se entiende? Entonces, ¿sí? No voy a elegir la de al lado. ¿Por qué? Porque no va a sonar del todo agradable. Nos vamos a dar cuenta que no es un sonido que sea agradable, justamente, ¿no? Bien, una vez, para los más avanzados que ya tienen esto, ¿sí? Pueden practicarlo un poquitito, ¿sí? Más rápido. Si elegimos un pulso lento... Podemos tocar a la mitad de este valor. No necesario tanta velocidad, pero sí tener el control de cada dedo. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado, que lo puedan practicar en sus casas, ¿sí? Cualquier duda, estoy a su disposición. Gracias.